Salve María queridos seguidores, bienvenidos al canal de los Heraldos del Evangelio de República Dominicana. El padre Vianney llegó a Ars el 9 de febrero de 1818, aun cuando no era más que una aldehuela de 50 casas y 250 habitantes. Todos se decían católicos, aunque lejos estaban de vivir en función de Dios. Durante la semana, los hombres malgastaban en las tabernas su tiempo, y los escasos recursos obtenidos en las labores rurales, y trabajaban los domingos para intentar recuperar algo de lo que habían despilfarrado de esa manera. Eran organizados bailes con los que se lograba que los jóvenes perdieran la inocencia, mientras que la pequeña iglesia se hallaba en estado de descuido y abandono. Aquel templo era la imagen perfecta del estado de alma de los feligreses. El nuevo párroco se lanzó desde el primer día a la conquista de aquellas almas, empezando por lo esencial, la oración. Pasada la medianoche, se dirigió a la iglesia y, entre sollozos, hizo esta súplica. El Señor aceptó el pacto propuesto por el santo presbítero y le envió sufrimientos inenarrables, a los que él añadía ayunos, flagelaciones y otros sacrificios voluntarios. Resultado, en dos o tres años, Ars se transformó en modelo de parroquia fervorosa. En el púlpito y en cualquier parte, Juan María Vianney no perdía la oportunidad de alertar sobre las tres cosas que más alejaban a sus parroquianos de Dios, el trabajar los domingos, las borracheras en las tabernas y los bailes. Recordamos hoy a San Juan María Vianney, una de las más prodigiosas glorias del clero de Francia. Nació el 8 de mayo de 1786 y fue bautizado el mismo día. Hijo de un agricultor, tuvo cinco hermanos, todos consagrados solemnemente a Nuestra Señora antes del nacimiento. Fue de este niño piadoso, dulce y bueno. La madre, un día, le dio una imagen de Nuestra Señora y el niño predestinado jamás la soltaba. La llevaba tierna y respetuosamente en los brazos a donde fuera. Así pensaba él y acostumbraba a rezar delante de ella, demorada y compenetradamente, ya como un pequeño sacerdote. Pidamos a Nuestro Señor que su ejemplo fomente en los sacerdotes el testimonio de unidad, que sean fervientes en su vida de oración y que se incremente el amor a Jesús crucificado y a la entrega cotidiana sin reservas a Dios y a la iglesia. Si le gustó este video, no olvide darle like, suscribirse y compartir con los demás. Salve María Salve María Salve María Gracias.